dice la carta de santiago que la fe sin obras está muerta porque el verdadero creyente no simplemente cree sino que lleva a sus obras la fe hace que todo su ser que toda su vida que todas sus decisiones sus acciones sus pensamientos estén iluminados por la fe nazcan de ella y les conduzca a ella porque la fe se convierte en una realidad que permea toda la realidad de su vida y cómo le hace el catecismo nos dice que hay que profesarla que hay que difundirla con firmeza y que hay que testimoniarla en primer lugar profesarla yo profeso mi fe yo no oculto que creo en dios no oculto que soy miembro de la iglesia la profeso en los lugares donde de por sí la tengo que profesar como en la iglesia pero también en los demás lugares donde trabajo donde estudio donde vivo porque mi fe no es algo aparte de mi vida sino que es mi vida y configura todo lo que soy configura todo lo que pienso configura a fin de cuentas mi ser en lo más profundo de él en segundo lugar testimoniarla con firmeza que difícil es esto no simplemente basta decirla profesarla sino que tengo que testimoniarla con la decisión de un corazón que tiene la seguridad de estar enraizado en dios testimoniar la fe con firmeza frente a nuestros miedos no es fácil porque hay muchas cosas que amenazan lo que creemos que amenaza aquello que llevamos en el corazón pero la fe no es una conquista mía la fe es una virtud teologal y por lo tanto viene de dios y él me capacita para testimoniarla con firmeza cuando sientas que tu fe está flaqueando cuando sientas que no puedes testimoniarla cuando te sientas amenazado o amenazada por algo fuera de ti vuelve a dios y pídele señor ayúdame a testimoniarla porque yo solo no puedo y en tercer lugar difundirla una fe que no se difunde es una fe que poco a poco se va llenando como de telarañas la fe es un tesoro demasiado grande como para no compartirlo cuando ves una buena película enseguida está recomendándola cuando vivo aquello que da sentido a mi vida quedo que aquello que me ayuda a superar todo miedo cómo no voy a querer difundirla cómo no voy a querer entregarla no estamos entregando nuestro tesoro sino el tesoro que dios nos confió la fe comprometete a estos tres actos y te aseguro que tu fe se convertirá en un enemigo mortal de todos tus miedos soy el paradolfo recen por mí yo rezo por ustedes bendiciones y por una cuaresma sin miedo